En este gremio se puede, yo creo que se puede lavar dinero muy fácil porque los caballos no tienen un valor, no hay nadie que les ponga un valor. Aquí está el perfil delincuencial de alias El Caballista, un hombre que por años mantuvo su fachada de negociante, mientras era artista ferro de los carteles mexicanos. Nuestra periodista Wendy Heredia tiene la historia de ese hombre que galopaba muy cercano al Chapo Guzmán. Con la fachada perfecta, este hombre Néstor Tarazona enciso de 53 años, colombiano, amante a los caballos, logró ser la mano derecha de nada más y nada menos que el narcotraficante mexicano El Chapo Guzmán. Cuando este señor, digamos, se encontraba activo dentro de las actividades de narcotráfico, el Chapo Guzmán buscaba personas más o menos con las características económicas, con las características financieras de una persona como Néstor Alonso Tarazona para establecer sus negocios o más bien como para establecer sus fachadas y poder lavar dinero del narcotráfico mexicano en Colombia. Un lugar atractivo para los narcos mexicanos. Porque Colombia, desgraciadamente, es un campo de acción y es un paso obligado y muy importante para el narcotráfico en América Latina. Si las menciona el criadero de las cabañas, quizás para muchos no tenga sentido. Sin embargo, en el gremio de los caballistas este nombre representaba al caballista, el lavador de dinero del cartel de Sinaloa, quien ganó terreno en este mundo gracias a dos ejemplares, quienes tenían un costo aproximadamente de 2 mil millones de pesos, cerca de medio millón de dólares. El criadero está dentro del top 2, el top más importante, digamos, dentro de los más importantes aquí en Colombia. Tarazona es dueño del criadero de las cabañas, muy conocido, muy bien, por los dos caballos que le comento, de trillador y de sobregiro. Tarazona, o alias El Caballista, era poseedor de una reliquia, descendiente del caballo del millón de dólares de gacha, o el mexicano, quien fue el jefe del cartel de Medellín. No creo que sea un dinero caliente. Excéntrico y sangriento que presumía de tener el ejemplar más caro del mundo. En este gremio se puede, yo creo que se puede lavar dinero muy fácil porque los caballos no tienen un valor, no hay nadie que les ponga un valor, ya el dueño es el que decide. El modus operandi de Néstor Alonso básicamente consistía en que utilizaba empresas, fachada, empresas agropecuarias, mediante las cuales, digamos, que lavaba dinero y se enriqueció ilícitamente. Estamos hablando de un enriquecimiento ilícito de más de 4 mil millones de pesos y de un lavado de activos de más de 3 mil millones de pesos, que fue lo que se logró establecer a lo largo de la investigación. El caballista Néstor Tarazona, un narco invisible ante la sociedad, estuvo al servicio del narcotráfico desde los años 90. El señor Néstor Tarazona purgó dos penas por narcotráfico, conspiración de cocaína en Estados Unidos para el año 89 y para el año 90. Según el mayor Luis Alberto Rivera Cuellar, jefe del grupo investigativo de lavado de activos de la Dijín, su condena superaba los 10 años. Fue condenado a 120 meses y de esos 120 meses tan solo pagó prisión por la mitad. En 1995 el caballista retornó a Colombia, supuestamente renovado, pero el negocio del narcotráfico estaría lejos de hacer parte de su pasado. Vino a Colombia, creó sus empresas por las cuales inició su fachada ocultando el dinero que obtuvo de las actividades que realizó en Estados Unidos. La investigadora criminal del grupo investigativo de lavado de activos de la Dijín, quien estuvo a cargo del caso, asegura que este hombre era un narco invisible. Eso es muy usual, que lleguen personas de pagar sus condenas y muy seguramente acá no tienen ningún antecedente, entonces permanecen en el anonimato durante muchos años. Al camuflarse como un importante caballista y ganadero en los llanos orientales, en la ciudad de Pereira y Villavicencio, creó dos empresas, el criadero de caballos Las Cabañas y Agropecuaria La Cruz. Así lo asegura el fiscal del caso, a quien por seguridad ocultamos su identidad. El perfil de Néstor Alonso Tarazona era básicamente de un caballista muy reputado en la ciudad de Villavicencio. Era una de sus más caras, por llamarlo de alguna manera, que utilizaba, que siempre le gustó la ganadería equina. Sin embargo, no solo era una simple fachada y quienes hacen parte de este negocio equino, el jinete del Chapo Guzmán era todo un experto, amante a los caballos. Así lo asegura este ganadero colombiano, quien prefiere ocultar su rostro. Como él mismo asegura, este gremio permite mover dineros ilícitamente sin levantar la sospecha de las autoridades. Es que en este gremio de los caballos se mueve mucho dinero. Hoy en día los caballos ahora se manejan en dólares. Pero la dicha no le duraría, pues en el año 2009 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo colocó en la lista negra. Este señor estuvo inmerso en la lista UFAC, que es la lista que contiene la mal llamada lista Clinton, que contiene las personas que están siendo judicializadas o investigadas por narcotráfico. Eso genera una limitación comercial y por ende para algunas actividades comerciales se estima como una muerte, digamos que de dicha actividad. Tras la captura del Chapo Guzmán en el año 2014, al parecer el jinete del Chapo suspendió negocios con el cartel de Sinaloa y ofreció una alianza al cartel de Jalisco Nueva Generación. Particularmente este señor lo que hizo fue acudir al sistema financiero, solicitar unos créditos a través de bancos que se llaman leasing. Esos leasing y sin tener la capacidad económica los tramitaban a una larga cantidad de años, hablemos de créditos de más de mil, dos mil millones de pesos, pero en un término muy reducido se hacía el pago. Tarazona se mantuvo lejos de la lupa de las autoridades colombianas hasta el año 2018, aumentando su negocio como criador de caballos de paso. Fuentes extraoficiales aseguran que su patrimonio llegó a ser más de cuatro millones de dólares. Sin embargo, contablemente no supera los 10 mil millones de pesos, aproximadamente un millón de dólares. Nosotros somos conscientes como ente investigador y como policía que efectivamente pudo haberse tratado de más dinero. Efectivamente la actividad, la actividad de Tarazona pudo haberse remontado a muchísimos años atrás. Gracias a la información de una fuente humana y tres años de investigación, Néstor Tarazona, el jinete del Chapo Guzmán, fue capturado el 28 de agosto del año 2021 en la ciudad de Pereira por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Es un delito que, digamos, tiene una pena mínima de 10 años y una máxima de 30 años. En este caso es un delito agravado, eso quiere decir que tiene una pena, se incrementaría una pena y el agravante consiste básicamente en que utilizó como fachada empresas, por lo tanto eso lo aumentaría otro tanto y a eso aunado el enriquecimiento ilícito, que es un delito que tiene una pena aproximada de 8 años, más o menos estaríamos hablando en un promedio de 45 años de prisión aproximadamente. Pues según las investigaciones, más miembros de la familia están vinculados al negocio del lavado de activos.